Hola chicos, soy Merilu y hoy os traigo un vídeo súper 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 especial porque os voy a presentar a una persona a la que quiero muchísimo así que no me voy a demorar mucho más porque le voy a proponer un reto muy 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 divertido así que os dejo con ella Hola, soy Mara Pascal y nada, me he dado una vuelta por el blog de Merilu y aquí estoy con ella Bueno, pues nada, que me han propuesto un reto y a ver cómo salgo de ella A ver si soy capaz A ver, tres películas favoritas, Tal como éramos, Cabaret y Incendies ¿Nos recomiendas un libro? Te recomendaría mil libros porque me he leído de todo y te recomendaría un libro, el libro que más recomiendo es el diccionario a todo el mundo ¿Top 3 series que hayas visto? Friends, The Big Bang Theory que me encanta y una serie que me ha encantado, Shameless ¿Drama o comedia? Siempre comedia, además el drama más tiempo es igual a comedia ¿Dulce o salado? Salado ¿Ciencia ficción o realidad? Realidad, realidad con tintes de humor ¿Un deporte? Ser feliz ¿Algo que te relaja? Ser feliz ¿Una ciudad para perderte? Marrakech Amo Marrakech, amo Marrakech, amo Marrocos en general ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Pues me llevaría un barco, un helicóptero y una escoba voladora por si acaso me aburro de estar allí ¿El peor regalo que te han hecho? El peor regalo que me han hecho fue un sombrero que no entendí nunca porque me lo regalaron porque la persona que me lo regaló me conocía perfectamente y bueno, jamás me lo puse ¿Algo que haces muy bien? Las croquetas de pollo y pasas ¿Algo que haces muy mal? Mentir, se me da fatal Si no quieres que te diga la verdad, mejor no me preguntes y si me preguntas, asume las consecuencias ¿Eres más de coleta o de ir de leona por la vida? Soy de ir de leona por la vida La coleta para estar en casa ¿Pelo rizado o pelo liso? Pelo salvaje, que es como lo tengo ¿Última película que has visto? Ay, es que veo muchas Última película que he visto Caramba Es que no me acuerdo ahora mismo ¿Pero cómo es posible si veo películas casi todos los días? Una de Woody Allen Pero bueno, decir una película de Woody Allen es como decir Las confundo al final Una manía Una manía Bueno, tengo una manía muy curiosa y es que tiendo la ropa con pinzas del mismo color en la misma prenda O sea, nunca pongo la misma prenda con pinzas de distinto color Me pone muy nerviosa por mucha prisa que tenga Última vez que fui al teatro ayer a ver Olala El estreno de Olala Y antes de ayer o antes y antes de ayer a ver el transporte maravilloso Pero Olala no os lo perdáis Bueno, ninguna de las dos ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas? Darle un beso a mi chico Un besito en el cuello donde pille Y lo último al acostarse Lo mismo ¿Regalar o que te regalen? Pues las dos cosas me hacen mucha ilusión Me gusta mucho que me regalen Y me hace mucha ilusión regalar Y siempre con cosas prácticas Algo que hagas antes de actuar Siempre doy las gracias por estar en el teatro Siempre, siempre, siempre Y siempre me sentivo tres veces, fíjate Y digo, San Antonio bendito que nos salga todo a todos bien bonito ¿Tienes algún mote? De pequeña me llamaban cosas con respecto a mi pelo Y eso, pelo fanta, pelo naranja El leóncio león y esas historias Pero no tengo ningún mote Y mis amigos más cercanos me llaman En vez de mar, me llaman amar Creo que me va muy bien Tres cosas sin las que no sales ¿De casa? Pues no salgo sin un paquete de clines No salgo sin gloss Eso desde luego Y no salgo sin unas monedas Aunque no necesite dinero Pero unas monedas o algo así Y sin las llaves de casa Marca de labial Maquillaje, champú, crema facial y crema corporal De labial Lo llevo ahora mismo puesto De Urban Marca de maquillaje Hay una BB Creme de Dior que me vuelve loca Porque es muy natural Y luego hay una de L'Oreal que sabe infalible Que me ha dejado alucinada Champú Utilizo muchos champús neutros Y hay una marca que me gusta mucho que es morocano Y soy fan Crema facial De Siseido Soy lo más Y ahora he descubierto unas cosas de Bioderm Un aceite que es como oro líquido de Bioderm Que me tiene enloquecida Y crema corporal Esto es muy fácil La Nivea de toda la vida Me encanta ¿Te gustaría trabajar con alguien Con quien no hayas trabajado aún? Me gustaría trabajar con todos los compañeros Habidos y por haber Porque así descubriría personas maravillosas Una comida que te encanta y otra que odies Amo comer Me encanta el cuscús Me encanta toda la comida árabe Y otra que odie No como nada de casquería Playa o montaña Playa siempre que se vean árboles cerca Una situación en la que hayas pensado Tierra, trágame Muchas Porque soy muy de meter la pata Y de abrir la boca Pero como la tierra no me traga Yo luego pido disculpas Y asumo responsabilidades No pasa nada El último ataque de risa Que me ha dado Mientras grababas Actuabas Pues el jueves El último día que he grabado Cada vez que abro la boca Me he mirado de la risa Y encantada de conoceros A todas sus seguidoras Bueno chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Me voy a despedir con Mar Que ha sido un auténtico placer Estar con ella Un placer en el motivo Porque ha sido un amor Ha superado el reto Con un súper sobresaliente Difícil eh Poco tiempo Pero así te vamos a conocer bien Vamos a conocer muy muy bien Me ha encantado tenerla Porque la vais a adorar Tanto o más que yo Aunque eso creo que va a ser Muy difícil Vale Cariño Ahora cuando Ahora es cuando yo Ahora es cuando Es que apodera de mí La persona más tímida Que conoce Que es Mara Pascal La vas a tener más veces Con retos Con más vídeos Si ella se deja claro Depende de lo que me haga Me dejaré o no Si me mima Me dejó Pero yo sabéis Que la voy a mimar Aunque a veces me gusta ser Un poquito mala Solo Un poquito Si me faltan los cuernecillos Así que os vamos a mandar un Un beso muy grande Un súper besazo Y Ah por cierto Deditos arriba Si os ha gustado Y queréis más vídeos Así de este tipo Deditos arriba Deditos arriba Deditos Todo siempre arriba Por Dios Arriba todo Viva Toda la alegría Todo positivo Todo arriba Todo arriba Pues nada Que os espero en el próximo Y espero que con ella Chao Hasta pronto Adiós